¿Un churro? Ah, de una película que no le gustó. ¿Y cuál es? ¿Yo? Ay, ya sé de la película Mujer Bonita. Ah, 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 ¿Mujer Vomita? Mujer Vomita, no. ¿Loca? ¿Loca yo? Ah, ah, ¿Loca? ¿Loca? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Loca acá? ¿De? ¿Loca académia? ¿Loca academia de? ¿Loca academia de? ¿Una tira cómica? ¿La tira? ¡Ah, la tira! ¡La policía! ¿Loca academia de policía? ¿Punto y guión? No, el guión, el guión, ¿qué me dio? ¿Caviar? Ah, me dio hue... Digo, me dio mucha flojera. El guión me dio mucha flojera. El guión me dio mucha flojera. Entonces, de plano, no le gustó nada de la película. ¿No? ¿Esta? ¿Está? ¿Está? ¿Adela? ¿Está Adela? ¿China? ¿Está? ¡Ah! ¡Está Adela! ¡Está malísima!